Dreamworks por fin dio luz verde a Kung Fu Panda 4 Esto es un emocionante chicos, yo de hace rato que estaba esperando una cuarta entrega La saga de Kung Fu Panda me acompañaron toda mi infancia Desde que vi Kung Fu Panda, la primera creo que salió en 2008 Hasta la tercera que salió en 2016 Me ha perseguido toda una vida, igual que Shrek, igual que Madadaskar Como entrenar a tu dragón, son una de mis sagas preferidas de animación Entonces, genial que hayan por fin decidido sacar la cuarta entrega Llegará en marzo de 2024 Esto lo dice la publicación de Dreamworks hace unas horas en su Instagram Como vemos, ya se había anunciado que se estaba desarrollando Kung Fu Panda 4 Pero se pausó por la pandemia Y no hubo más información además de sus series que han desarrollado en plataformas online Aún no tenemos sinopsis oficial de esta cuarta entrega Hay que esperar más adelante que Dreamworks dé más información Quiero decir que yo también aquí tengo unas notas Esta imagen aquí, esto lo conseguí de internet hace un año, dos años atrás En donde se suponía que eran los próximos estrenos de Dreamworks Hasta ahora se han cumplido varios Como lo es Un Jefe en Pañale 2 También El Gato con Botas 2 que está anunciada Y aquí Kung Fu Panda 4 Aquí está Madadaskar 4, la sigo esperando Y Trek 5 Hubieron rumores de que estaban desarrollando Trek 5 Pero no se hizo realidad Así que aún sigo esperando ese anuncio Aquí hay más películas que según pueden salir Pero para eso tenemos que esperar Por el tema de que se retrasaron muchas películas en los estudios Y aquí el año estimado para Kung Fu Panda 4 era 2022 Así que se corrió al 2024 Y ustedes que saga de animación que los ha acompañado en toda su infancia Esperan más o deseen que saquen otra película La siguiente que me gustaría que sacaran fuera Cómo entrenar a tu Dragon 4 lo veo muy difícil Porque dijeron que terminaba en la tercera Pero no imposible Pero yo creo que aún se puede sacar contenido De Cómo entrenar a tu Dragon Más contenido para hacer más series Series o una cuarta entrega Solo nos queda esperar Suscríbanse al canal para tener más información Esto es animación